Hola, yo me llamo Daniel. Y yo me llamo Darío. Hemos hecho un programa y un muñeco, que el muñeco tiene que intentar atacar a este. Y cuando recibe el color, entonces va cambiando el celular y este también. Y hemos hecho un muñeco, como ha dicho Dani, y que hay aquí un motor que se conecta a la espada, y hace que la espada se mueva y el sensor, y el sensor cuando lo detecta, el muñeco se mueve también. Bueno, ¿hace que funciona? ¡Apucina! ¡Apucina! ¡Bien!